Muy buenas, soy Adrián, educador físico de la Fundación Renal y en el vídeo de hoy voy a hablaros de la última progresión de las carreras saludables. En este caso, si alguno de vosotros quiere seguir con este tipo de entrenamientos, no dudéis en contactar tanto conmigo como cualquier de mis compañeros, Ana o Marcos, para así seguir con este tipo de sesiones. Como siempre, insistir en que cualquier duda que tengáis a la hora de realizar este tipo de entrenamientos, consultéis a vuestro médico en deflólogo de vuestra unidad o educador físico. En la propuesta de esta semana, vamos a aumentar el total de trabajo en 5 minutos. Recordad que para llegar a este punto, debéis realizar todas las sesiones y las progresiones hasta llegar aquí. La distribución de la sesión va a ser como la anterior, es decir, un calentamiento, 4 minutos de caminata, seguido de movilidad articular, como tenéis en vídeos anteriores en el canal, y por último, 3 minutos de trote suave. Seguido de esto, vamos a pasar a la parte principal, la cual van a ser 4 bloques. Un primero de 2 minutos de caminata y 7 minutos de carrera continua, y los siguientes 3 van a ser de 2 minutos de caminata y 6 minutos de carrera continua. Para finalizar con la sesión, vamos a realizar una vuelta a la calma, la cual va a ser de 2 minutos de caminata suave, y finalmente estiramientos, para acabar de soltar las piernas. Recordad que si tenéis algún podómetro o algún tipo de medidor de frecuencia cardíaca en casa, lo podéis utilizar para así llevar un control mucho más exhaustivo de este tipo de entrenamientos. Y que si sentís algún tipo de molestia o malestar general durante las sesiones, descanséis y ceséis la actividad. Además, insistir en tener mucho cuidado con las horas de mucho calor, para así poder evitar problemas asociados. Y nada más, espero que os haya gustado, que os sirva de mucha ayuda, y recordad que la Fundación Renal está contigo, y este virus lo paramos juntos. Muchas gracias.